¿Cuál es el tipo de música que más te gusta? Sin duda es una pregunta para la que cada uno tendrá su propia respuesta. Algunas personas preferirán la ópera, otras se sentirán atraídas por los ritmos modernos y habrá quien tenga preferencia por la música folclórica. En definitiva, existen tipos de música para todos los gustos. Dividiremos la música en tres grandes grupos, música culta, folclórica y popular. Llamamos música culta, clásica o académica al conjunto de obras escritas por compositores que han llegado a nuestros días gracias a las partituras y a estudios formales de la música. Algunos de los más ilustres autores de la historia, como Bach, Mozart o Beethoven, son ampliamente conocidos. La música culta se desarrolló generalmente en las ciudades y durante muchos años estuvo dirigida casi exclusivamente a las clases sociales altas y privilegiadas. Muchas de sus obras se interpretan desde hace siglos y el público de distintos países sigue valorándolas por su calidad y belleza. Existen también canciones en la música culta. En Occidente, desde la Edad Media y durante más de 500 años, muchas de estas canciones tuvieron un contenido religioso. Poco a poco aumentó la composición de canciones profanas. La música folclórica, también llamada tradicional, se ha transmitido oralmente de generación en generación, sin necesidad de partituras, es decir, de manera oral, no formal y sin saber leer música. Es por ello que se le llama música informal. Al contrario de la música culta, la folclórica o tradicional es anónima porque son obras creadas por la colectividad que se van transformando con el paso del tiempo. Se dice que la música folclórica o tradicional es más rural porque es más común en los pueblos pequeños que en las grandes urbes. En las fiestas tradicionales, este tipo de música se caracteriza por una alta participación de los miembros de su comunidad que intervienen en cantos y bailes relacionados con sus actividades. Sabemos que en las culturas más antiguas, había músicos que componían canciones que la gente retenía en su memoria. Estas canciones pertenecen a un tercer tipo de música, que llamaremos popular. Se llama así porque además de su permanencia, es conocida de manera masiva, la cual traspasa fronteras geográficas y temporales. Los juglares de la Edad Media fueron sin duda precursores de la música popular. Estos poetas músicos se dedicaban a componer canciones y el contenido de muchas de ellas era amoroso. Varios siglos después, los cantantes modernos continúan dedicando al amor la mayor parte de sus composiciones. También hay otros tipos de temas que perduran a través de los años debido a su contenido. La música popular como la trova, el bolero, la música ranchera, el danzón, etc., se han desarrollado sobre todo en núcleos urbanos y en su gran mayoría se ha transmitido a través de cancioneros. Hay muchas canciones populares de autor conocido, otras son anónimas porque desconocemos quién las compuso. Este tipo de música, también llamada música popular urbana, adquirió un gran desarrollo a mediados del siglo XX con la llegada de un nuevo ritmo, el rock and roll. Este género conquistó en pocos años a los adolescentes de los cinco continentes. El rock es la música popular más conocida de nuestro tiempo. La música popular se ha desarrollado principalmente en las ciudades y su repertorio responde a las necesidades musicales de las sociedades urbanas. Los modernos medios de comunicación han sido fundamentales para su resguardo y transmisión. Por ejemplo, en el caso de las tandas, el danzón u otros géneros de música de salón. A partir del nacimiento del rock and roll en la década de 1950, toda la música popular se transformó. Con este, se inicia lo que llamamos música moderna. Las canciones modernas suelen estar hechas por jóvenes y dirigidas a un público mayoritariamente joven. ¿Qué tipo de género es la música que más escuchas? ¿Es culta o popular? ¿Es urbana o rural? ¿Con cuál te identificas más y por qué? ¿Conoces alguna música clásica? ¿Sabes tocar o cantar alguna canción de rock o alguna cumbia? ¿Conoces alguna canción tradicional de tu ciudad o pueblo? Compártela con tus compañeros. ¿Qué tipo de género es la música clásica?